Bueno, hay una parte que me gusta en cuanto a nombrar las obras en general, que hay un juego semántico, vamos a decir, que trata de romper con cualquier cadena significativa. Es decir, trato de desplazar lo que podríamos llamar un concepto a un juego en el que no significa lo que hay enfrente. Y no trata de dar una explicación didáctica de ningún tipo, sino justamente como de escapar de la posible cadena esa del significado. Entonces, muchas veces los títulos incluyen situaciones como qué como, qué estoy escuchando, qué estoy leyendo, o a dónde voy, o en dónde estoy, y muchas referencias locales. A veces también incluye pedazos de poemas o de palabras del Tao Te Ching, que es un libro favorito, o del Chuang Tzu, que son libros del taoísmo que a mí me importan mucho. Entonces mezclo una cosa con la otra, o nombres de canciones, y eso rompe con cualquier significado puro, digámoslo así. Y sería muy raro que alguien viera en la obra algo relacionado con el título, y en cambio construye, vamos a decir, arbitrariedades que también son parte de la obra, ¿cierto? Hay una parte constructiva en el proceso de muchas de las esculturas, sobre todo, que hago, que son procesos muy intuitivos. Es decir, yo he aceptado y lo he publicado que no tengo ninguna formación técnica como artista. Yo no estudié en la escuela de arte, yo estudié en la universidad, otra cosa, y me he dedicado de algunos modos a eso también, que es la pedagogía. Entonces he tratado de generar un equilibrio, que en realidad es más bien un desequilibrio gigante, en la construcción de módulos, vamos a decir, objetuales, que ocasionalmente se han llamado en la historia del arte ensamblaje, o instalación, o a veces escultura también, aunque algunas personas no lo vean como una escultura, porque no está hecha con una técnica tradicional, tal vez. Y esto tiene un contexto, en mi caso, que viene de una especie de descubrimiento, digamos, tardío en mi conciencia, o en la conciencia de mi identidad, más bien, que viene de la casa donde yo nací y crecí, que es una, nosotros decimos, a los barrios le decimos colonia, de la colonia Jusco, en el sur de la Ciudad de México, y que es un barrio que se hizo a partir de la construcción de las casas, que construyeron las mismas personas que las habitan, sin ningún lenguaje arquitectónico, sin ningún conocimiento, pero con muchas necesidades. Entonces lo que dicta la forma y la manera de hacerlo es la necesidad. Entonces son estructuras y esculturas, yo les llamo esculturas, son casas muy intuitivas, lo cual no quiere decir que no haya un orden estético, que lo hay, pero sin embargo no es obviamente el que viene del lenguaje de la arquitectura, como decía. Nosotros le llamamos autoconstrucción y es justamente esa construcción de la casa propia, por eso autoconstrucción. Pero para mí también es como una analogía del proceso de construcción de la identidad, es decir, la construcción del yo, que creo que ya no es en este caso un tema mexicano, ni mío, en el caso de mi barrio, de la colonia donde yo crecí, sino que es humano. Es decir, la identidad es algo definitivamente inacabado y que nosotros le vamos añadiendo capas, intuitivamente, a veces conscientemente también a lo que creemos que somos. Y al mismo tiempo, en la construcción de esas estructuras que son la persona o la casa, hay una eventual destrucción, una autodestrucción. En general, a mí me interesa mucho la parte procesual de las obras en términos de sus diferencias en cuanto a velocidad, materiales, técnicas y significados, por supuesto. Todo significa, quiero decir. Entonces, en el caso de las obras en las que pinto papeles que vienen de mi vida cotidiana, su tiempo es muy lento. Es decir, en una sola obra de estos que llamo autorretratos ciegos, hay una acumulación de material de unos 30 años de recuperar el material de mi vida cotidiana y que en algún momento, ocasionalmente, va a formar parte de una obra reuniendo momentos y lugares muy distintos. Entonces, hay cosas que vienen de países, incluso diría, y situaciones muy distintas. A veces aparece Saddam Hussein del recorte del periódico, a veces Amy Winehouse, ahora aparece mucho Harry Styles. Entonces, hablando de tiempo, es un tiempo lento, digamos. Se pintan también lentamente y la idea es que se acumulen capas de pintura para hacer un objeto tridimensional. La escultura que está atrás de mí es un objeto, un conjunto de objetos, más bien, que está hecho con materiales locales. Para esto yo apelo a la institución o a la galería, a quien sea, en este caso PROA, a que la gente me ayude a buscar o a encontrar materiales que yo pueda usar. Y la indicación es muy sencilla. Por favor, ayúdame a encontrar algo que yo pueda usar. Yo no necesito cosas que no pueda usar, aunque suene ridículo, ¿no? Y en ese sentido, yo llego al lugar y me encuentro con un montón de materiales que no escogí yo y trato de no excluir nada, que es como una, diría, una política personal de no exclusión. Entonces, como una cita a ciegas. Y con eso yo me caso, digamos, ¿no? Me encuentro con las cosas y con lo que haya lo uso. Y en este caso, obviamente, la indicación también era muy puntual en términos de ir a la planta de transformación, de producción de tubos de acero del patio de chatarra, ¿no? Y con eso construimos de manera muy ágil, muy rápida. Hay un proceso muy rápido de construcción. Es como un juego, es como entre tres o cuatro personas vamos acumulando los objetos y vamos tratando de darle equilibrio, mantener el equilibrio sin que se nos caiga y en algún punto sí la fijamos para que no se caiga, pero es muy rápido. Hay otras obras, por ejemplo, que son dibujos que hago sobre superficies planas, que puede ser tela o puede ser papel, preparado con pintura para pared, pintura comercial, que se le dan varias capas también. Puede ser una pintura blanca, como la de cualquier muro. Eso toma tiempo porque el tiempo de secado es lento, pero el dibujo que hago, que puede ser un mono o pueden ser líneas, es muy rápido. Claro, luego hay tiempo de secado entre colores, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad el total sería muy breve. Entonces, claro, el énfasis en los procesos es muy importante para mí. También, como en el caso de esta exposición, vamos a incluir algunas plantas vivas, que son indígenas de aquí, son nativas, digamos, de esta zona que hoy conocemos como Buenos Aires. Y que pudieran ser curativas o alimenticias o que tengan un valor simbólico muy importante en términos históricos, ¿no? Entonces, el tiempo del proceso de crecimiento de la planta también es lento. Y esa comparación, esa reunión de velocidades me gusta mucho. Como eventualmente nosotros, como también nos pasa, nos transformamos y solo vemos el cambio después de muchos años o de algunos años. Pero la velocidad de transformación para hacer un tubo, por ejemplo, es muy rápido y es muy puntual y tiene una certificación. Y si no sirve, se desecha y se recicla nuevamente. Pero en el caso de las obras, acá trato de ponerlo como un contraste con ese proceso rápido de transformación y apelando un poco también a la idea de la identidad.